¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas de Planeta Arcadia, bienvenidos. Yo soy Pablo y justo hoy estábamos hablando de Jamie Lee Curtis porque fue nominada a los premios de la Academia, al Oscar, por la película Todo en Todas Partes al mismo tiempo o Everything Everywhere All at Once, una gran película protagonizada por Michelle Yeo donde Jamie Lee Curtis, esta célebre actriz, la hija de Tony Curtis y Janet Leigh. O sea, dos grandes, grandes figuras. Ella sin dudas se convirtió en una figura también habiendo triunfado después de la película de Halloween, pero hoy no vamos a hablar, y ahora en puntual, no vamos a hablar de su talento, de su carrera, ni de, bueno, el festejo porque haya sido nominada al premio de la Academia. Vamos a hablar de un caso extraño que hay con Jamie Lee Curtis porque trascendió una fotografía muy extraña que ella tomó para su Instagram. Ella hizo este posteo en Instagram, ¿no? Diciendo, bueno, este es un posteo extraño, pero tengo COVID, así que al carajo, ¿no? Durante una de las nominaciones al sindicato de actores que hubieron por la película Everything Everywhere All at Once, conté la historia de cómo terminé con mi oficina decorada con hermosas sillas Pollack de esa película. O sea, se quedó para su oficina con sillas de esa película. Y le mencioné a la gente que me seguía que no es algo barato conseguir que las personas, digamos, subir los números de seguidores, pero no sabía cómo más hacer para tener la foto ahí afuera. Así que quería postear una foto de ellas en mi Instagram para decirles que nada, que estoy diciendo la verdad. O sea, quería que queden lindas las sillas en su oficina y la verdad que sí quedan lindas, pero hay algo que llama la atención y que está marcado acá. Que es un cuadro que está en su oficina. ¿Qué es este cuadro? ¿Qué es este cuadro? ¿Qué es esto? ¿Esto es una persona metida en una caja? ¿Por qué Jamie Lee Curtis tiene algo de tan mal gusto en su oficina? A ver, es un mundo libre y ella puede tener lo que quiera en su oficina, pero vamos a investigar un poquito, ¿no? La fotógrafa tiene nombre de mujer, Betsy Schneider, y esta foto de una chica desnuda en un container de agua, o sea, de una palangana de agua, de su serie Dulce es el pantano, de 1998 a 2014. Acá tenemos la fotografía. ¿No? Bueno, hay un montón de niños fotografiados desnudos en esta serie. Vamos a ver algunas fotos. Betsy Schneider. Dice que no se ven las partes íntimas, pero que sí se ve bastante debajo. Y acá se está viendo el culo al niño, por eso está tapado con algo rojo. Y acá un niño atado a un poste, perdón, a una cerca. Un niño atado. ¿Qué otras fotografías hay? Mirá qué interesante artista está Betsy Schneider. Después está esta serie extraña en su sitio, llamado Vía Skype, donde la vemos que está conversando con varios niños y adolescentes, y sacándoles captura en momentos random. Y una de esas capturas tiene lo que es el pezón de un niño. Entonces es como raro, extraño y creepy todo al mismo tiempo. Por supuesto que no vamos a poner pausa. Luego vayan y revisen este hilo de Twitter. Pero bastante, bastante creepy. Para que lo puedan ver, digo, deteniéndolo. Entonces, bueno, vamos a seguir buscando en lo que trascendió que acá tenemos esta página de fotografía donde está promocionada Betsy y otros fotógrafos. Está Sean Records, Timothy Archibald y Desiree Edkins. Ok. Vamos a ir a Sean Records. Bueno, este sitio no existe más. Ok, vamos a a ver el mismo sitio. Sean Records. A ver si funciona, si sirve. No funciona. Ha habido un error crítico en tu sitio. Ok, no existe más. Voy a hacer clic en Desiree Edkins. Y no funciona, pero sí funciona algo de su página. A ver, vamos a verlo nosotros. Ah, la página no funciona tampoco. Sight not found. Pero acá hay imágenes de Desiree Edkins. También niños. Niños con los ojos medio raro. Niños hechos bolita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta imagen? Creepy, extraña. Dios mío. No, bueno. Ahí está la imagen en la que tiene una versión enmarcada Jamie Lee Curtis. Ahora. Ahora, el sitio de Timothy Archibaldi no existe. Sí existe. Y en el sitio hay una sección llamada Proyectos Personales Ecolilia. El proyecto, una vez más, es extraño y perturbador. Acá tenemos imágenes. También fotografías muy extrañas. Todas relacionadas con niños, de nuevo. ¿Qué carajos es esto? Yo esto no lo puedo poner en YouTube porque claramente va a saltar algo raro. ¿Qué es esto? Todo turbio, perturbador y que incluye niños. Porque si ves a esos adultos, bueno, no pasa nada. A ver acá. De nuevo, mirá. Niños desnudos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta imagen de acá? No, no, no. ¿Qué es esto? No, no. ¿Y esto? Ah, mirá. Sex Machine Archives. O sea, hay una sección que dice Sex Machine Archives. O sea, archivos de la máquina sexual. Y te pide password. Tres fotógrafos separados que estuvieron agrupados juntos en un sitio de fotografía. ¿No? Y, digamos, la madriguera del conejo nos ha llevado hasta ahí un posteo en Instagram hecho por Jamie Lee Curtis. a lo que ella puso. La semana pasada posteé una imagen de unas sillas que incluían una fotografía en la pared de un artista que fue regalado hace 20 años. Yo entiendo que le puede llegar a ser perturbador a algunas personas pero como lo dije yo soy una decidora de verdades así que aquí está la verdad. Es una foto de una niña tomada por su madre jugando en su patio en una palangana de agua. Nada más, nada menos. Yo saqué el posteo borré el posteo porque no quería mantener algo que pudiera llegar a molestar a alguien. Ah, ¿lo borraste por eso? Jamie Lee ¿por eso fue que lo borraste? La página que necesitaba un password Ah, a ver acá tenemos Sex Machines Fotografías y entrevistas Sartan's Workshop Sartan que suena parecido a Satán ¿no? Un lugar conocido por ser estar comprometido en avanzar con el arte de las máquinas sexuales. Está desordenado con bicicletas de niños y hay tijeras tiradas alrededor y nada y hay sierras y cosas así. Es un libro de tapadura con 112 páginas. Mirá vos, che. ¿Por qué motivo terminó borrando Jamie Lee Curtis ese posteo con esa fotografía? Hace poco Jamie Lee Curtis estuvo hablando con Colin Farrell acerca de recuperarse de las adicciones y acerca de lo duro que es vivir en un en un mundo en un Hollywood donde están todos marcados por los excesos las adicciones la bebida y amigos hay algo más que está enturbiando también al mundo del entretenimiento que lo mantienen enturbiado desde hace mil años que es las perversiones que es aquellos que incluyen a los más chiquitos en sus perversiones porque no pasa nada si sos adulto y querés ser un perverso o un pervertido bueno, serás un perverso no un desviado un depravado un degenerado lo que quieras siempre y cuando tus compañeros para tus perversiones y los partícipes de tus actividades repugnantes sean otros adultos no hay ningún problema a ver somos liberales en ese sentido no hay ningún problema claro ahora cuando incluimos niños y niñas y ahí es cuando ya a mí a mí por lo menos me despierta la violencia y me dan ganas de agarrar no sé algún objeto o algún objeto contundente esto particularmente es la mecha de un taladro y aplicarles un correctivo a estos adultos un correctivo duro severo y sin miramientos con los chicos no esto amigos es una prueba más de cómo en Hollywood están hasta el cuello con estas cuestiones con estas sectas con estas agrupaciones y artistas que tienen esta fijación con los más chiquitos no hay que darles un centímetro más y saben cuántos están involucrados en estas redes en estos anillos en estos círculos de ser amigos de aquel que tenía el avión iba en una isla y que apareció misteriosamente suicidado misteriosamente en su celda justo cuando el de seguridad no estaba viendo las cámaras de seguridad todos amigos de ese claro pero son todos muy feministas muy progres Trump es malo hay que votar la izquierda demócrata Black Lives Matter y feminismo y Girl Power y hoy sí justicia social I have a trans daughter there are threats against her life just her existence as a human being there are people that want to annihilate her and people like her the level of hatred as if we haven't learned from fascism like we haven't learned what the result of that is the extermination of human beings that is terrifying so Jamie Lee Curtis is scared and you should be too mientras con una mano te hablan de justicia social con la otra mano se están tocando mientras ven estas obras de arte o peor aún están tocando a quienes en esta ocasión son el objeto de estas piezas de arte los más chiquitos es sin dudas algo perturbador y algo digno de ser analizado en su momento lo hice con Tom Hanks y está el video acá en el canal y con tantísimos otros artistas con James Gunn con un montón Jamie Lee Curtis se lavó las manos y tiró la pelota a la patio para afuera de la cancha me regalaron el cuadro y es de una fotógrafa que le sacó una foto a su nena en un patio ajá no sé a ustedes les resulta arte esto les resulta agradable como para tener en la oficina no sé yo tengo cuadros de artistas que me gustan que hacen dibujan cosas lindas que en el test en la vida pero bueno cada quien ¿no? ¿qué opinan? o quizás estoy siendo demasiado paranoico y soy yo son ideas mías no tiene nada de raro sacarle fotos a niños en esas situaciones es arte claro que puede ser que yo esté mal ¿no? y que sea un paranoico no sé lo que sea amigos por favor pónganlo ahí abajo en comentarios que quiero leerlos y ya saben que para más novedades noticias reviews de películas de cine cultura pop y análisis de estas cosas turbias extrañas que rodean al mundo del entretenimiento suscríbanse a Planeta Arcadia y activen la campanita para no perderse ningún video ni ninguna transmisión en directo yo soy Pablo a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram nos vemos muy pronto amigos y que la fuerza los acompañe chau y y Gracias por ver el video.